La cosa está en que yo creo que ya eso no se da, ya la vaina de la reparación, ahora es que entonces se hace sentir mal al niño, y uno no lo hiciera sentir mal, a uno no, o sea, yo también quiero que jodan a los carajitos de ahora, para que sepan lo que uno sufrió, el escarnio público que uno vivía cuando uno raspaba una materia, o cuando uno sacaba un once, un doce, cuando uno le presentaba, mira conoce la estrella de la casa, y uno así, once y doce en línea, tremendo mediocre, y uno tratando de disimular la vergüenza, el bochorno que uno le hacían pasar, mira esto lo que va a hacer es, bueno no sé, repartidor de comida, o meterá los productos en cada, será una gente cada, o sea, uno le decían eso delante de la gente, o sea, uno le hacían pasar pena delante de los amigos de la familia, le llegaban, ¿cómo salió el muchacho? Ahora, ¿quién pregunta eso? ¿Quién pregunta? Uno no lo pregunta porque eso puede ser bullying, catalogado como bullying, ay, no le digas eso a la niña que la niña va mala en el colegio, si no, entonces nadie habla del tema, y la acredita, no mi amor, entonces ahora es empodérala, tienes que ser una persona, porque ahora todo tiene un término nuevo, empoderada, hay que empoderar a la niña y al niño, eso es como ahora la gente tóxica, antes eran mamá huevo y gente mierda, ahora no, antera, no te juntes con esa lacra, ahora quiero salirme de la gente tóxica, vale, bienvenido sea, ahora todo tiene una palabra diferente, entonces todo, pues sabes que los coach, los coach nos han odiado la vida en muchas vainas, porque los coach, todo, o sea, el coach realmente te revela algo diferente cuando te pone una palabra distinta a lo que uno siempre sabe que se llamaba, o sea, uno dice, mira, tienes que levantarte, pase de ejercicio y mover ese culo, ahora no, ahora empodérate de ti mismo, sal a la calle y triunfa, sé dueño de tu futuro, quítate los kilos, mamá huevo, solo 6 y el 82, pero ahora tú me pusiste en Instagram un montón de términos y un montón de huevonas, y dígame la gente que le gusta esos carajos, el otro día estaba viendo uno que es mexicano, que es ese que dice, ruge, señor Jesús, ten piedad de mí, o sea, ruge, y uno siente los tigritos, ruge, benefición, ruge, wow, o sea, que verga es esa, y la gente es que me llega al corazón cada cosa que dice, loco de playa, tú lo que necesitas es un psiquiatra, pa' irte de dos coñazos, la gente ahora se entrenece con cualquier huevón que sale en Instagram diciendo, hoy cómo amaneciste, eres feliz, ¿quién un lunes en la mañana es feliz? que tú te quieres parar y decir, ¿por qué yo hice lo que hice? ¿por qué estoy vivo hoy? o sea, y si tienes vainas por cumplir, o sea, dígame tú que uno se amanece con los kilos, y uno dice, ¿por qué en la noche no los perdí, señor? o sea, es muy época la gente que amanece todo, un lunes, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no, si tú vas para el gimnasio y haces esa verga, vas, no, oh, la madre, ¿quién me mandó a zamparme esa torta? el fin de semana, no sirvo para nada, y te flagela, gordo, 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 te flagela, todos nos flagelamos, no me vengan con huevonada, tú estás haciendo una presentación y dices, tú pudo haber quedado mejor, pero bueno, ahí vamos, poco a poco, o sea, tú estás, pero de bola, todos nos flagelamos, entonces ahora no te flagelamos, empodérate, soy dueño de ti y de tu futuro, entonces cualquier huevón que venga a hablarte de una vaina, la gente hoy se me baja, yo tengo jeva, ay, se me baja las medias cuando oigo fulanito, no, pero tú lo que eres es un débil mental, como dice el papá de Camila, débil mental, que me encanta esa frase porque es una forma de decirte retrasadito mental, pero con más delicadeza, porque retrasado mental es muy bullying, y tú sabes que el bullying es pecado, no se puede decir bullying, porque malísimo la gente se hiere, a nosotros sí nos hacían bullying del bueno, no jodas, y uno callado, estoico, aguantando su coñazo, su chaparrón de agua, cuando delante de la gente te jalaban una oreja, quédese quieto, y uno con una sonrisa, ahora aquí se te privan, se te privan de que, le hace falta ir al niño, ya me ha ganado el guan guan, aquí no le puedes hacer, aquí no puedes ni amenazar a un carajito, tú tienes un niño aquí, se te ocurre tener un carajito en esta vaina, y el carajito sabe, desde que está en maternal, que él puede llamar al 911 para denunciar el maltrato en el hogar, ¿con quién coño se iba a quejar uno? en el año 81, ¿con quién se iba a quejar uno? uno le decía, profesora, mi mamá a veces, que eso nunca lo decía uno, porque uno le da vergüenza, mi mamá a veces me suena a mi buen coñazo, ¿y qué te decía la profesora? ¡Bien hecho! tú eres un malandro en potencia, chico, ¿cómo no te va a sonar tu buen coñazo si a mí me tienes harta y ojarre? yo a veces quisiera tener un poder, un poder divino, para callarte la boca, porque no te callas, chico, o sea, uno no tenía con quién, aquí tú le dices a una maestra, maestra, en mi casa me pegaron, la maestra va donde el director, the principal, va a la oficina, se sienta con el tipo, pide una audiencia, la audiencia llama a un juez, un juez y una gente, termina llamando a la cabecilla de la verga de los colegios, la mamá detenida, porque le voló una chola al carajito, que el carajito esquivó, cuando uno esquivaba una chola, la mamá tuya se arrechaba más, y uno así que, no es tu madre, chico, y uno, ¿qué quiere que me la pegue yo? que la busque yo, o sea, cuando uno le lanzaba una baña, mi mamá no era la lanzacosa, mi mamá era la amenazar, o sea, es que uno estaba en el centro comercial con Cresa, y uno empezaba, centro comercial con Cresa, es el centro comercial de Caracas, nací allá, no en Ohio, allá en Caracas, y me acuerdo que uno empezaba, y dice, no mamá, no mamá, esa señora empezaba, ¿dónde dejé yo? ¿cómo buscó una vaina, chico? que era como, déjame ver, que te lanzo, ¿dónde? que uno decía, ¿pero qué me vas a buscar para lanzarme? la papelera del centro comercial, ¿qué me vas a buscar para lanzarme? ¿qué me vas a buscar una piedra? o sea, y uno empezaba, no mamá, no, 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 no mamá, ya me calmé, ah, bueno, porque yo dije, si quiere llorar, vamos a buscarle razones para que llore, buscarle su buena razón, aquí lo que le dice, pero a privarse, y la mamá, mi amor, ¿qué pasa? piensa en las cosas que hemos hablado en la casa, piensa en la paz interna tuya, y en mi paz interna, piensa en todo lo que te he dicho del desgaste emocional, del futuro, del llanto te arruga la cara, ¿tú te imaginas que la mamá de uno le hubiera dicho toda esa huevonada? te decían, ah, ah, tú puedes hablar para atrás, para adentro, porque cuando hacían así, hablaban como que es una vaina que hablaban, es que, y uno por dentro, ¿qué dijo? ¿qué quiso decir? a uno le hacían eso, yo recuerdo, en el bachillerato, cuarto año de bachillerato, cuarto año, que ya uno es un tipo, un tipo grande, ya uno, pelo en dos lados, todo, todo, ya tú estás listo, usted es un tipo, tienes que, uno tiene que 16 años, una vaina así, 15, bueno, uno es un tipo, uno ya se considera un tipo de salir, y más en Venezuela, que uno ya, cállate la boca, mira, eso se le ha echado amargo, angostura, y a uno hasta mezcla trago y todo, uno bebe la familia, uno todo, entonces, me acuerdo, yo estábamos, yo estudié en el colegio San Luis, en Caracas, y, tenía un pana, en el salón, que iba mal, pero parece que había falsificado la boleta, pues, ¿sabes qué? antes entregaban boleta, boleta de que uno, o sea, primer lapso, segundo lapso, tercer lapso, y anotaciones, es un poquito flojo para el inglés, buena resolución para las matemáticas, debería guiarse por aquí, o sea, estaban como sus objetivos, él parece que falsificose, falsificose la nota, la mamá creyose, y después se dio cuenta de la mentira del jueputa, y estábamos un día en clase normal, lo normal de uno, estábamos creo que viendo justamente inglés, que nos daba inglés una croata, que había huido de la guerra, no sabe para dónde se fue, pobrecita, ella no sabe a dónde llegó, y entonces, estaba explicándonos una vaina, y no sé qué de repente, y llega la mamá del amigo mío, claro, yo la veo en la puerta, es normal, o sea, hay una señora compuestica, llega y dice, buenos días, y la profesora se queda, o sea, es que un poco, llegaban los padres a la puerta de un colegio, del salón, porque además, tú a esa edad le decías, papá, mamá, no te te acerques por ahí, porque me rayas, estaba esa vaina, de que me rayas, entonces, los papás trataban de no rayar, a los muchachos, y ella llegó, buenos días, y la profesora, sí, ¿tiene algún muchacho aquí? y le dice, sí, es Julio, por favor, y me acuerdo clarito, y el chamo se pálido, atrás, como armando un taquito, y yo me volteé como, mira, estoy en un cal transporte, temprano, y me volteo, él se para, pálido, pálido, o sea, porque claro, todo el mundo sabe, qué demonio tiene en su casa, ella entró al salón, permiso, bueno, buenas, ¿cómo están? Permiso, entró al salón, ah, Julio, ven, que te quiero decir una cosa, mi amigo así como, me tiro por la ventana, ¿qué coño voy a hacer con mi vida? fue acá, esto te lo juro, esto pasó así, te lo juro, el tipo se fue acercando, y él dijo, ven acá, vuelve una cosa contigo, ven acá, y se retira como para la puerta, y él se acerca como, ¿qué pasó? 11 de la mañana, nunca tú vas, tu papá, o sea, a mí no que soy de emergencia, ¿qué pasó mamá? ¿qué ocurrió? y él dijo, ven, ven, ven acá, y el chamo se acercó, esto fue, y uno así gozando, ¿qué será que le va a decir? no, pero si le va a decir algo, que se lo diga duro, porque queremos saber, si te viniste a vivir a los Estados Unidos, y te sientes más perdido que John Travolta, quieres hablar inglés, yo te recomiendo, mi academia, arroba, Fear Lois USA, ellos tienen oficinas aquí en el Doral, abrieron en Kissimmee, en Weston, y próximamente en Houston, así que, no te pierdas más, y empieza a aprender con los mejores en Venezuela, que ya se instalaron aquí, en Estados Unidos, clases in house, clases online, y un profesor que va a tu casa, al horario de tu conveniencia, así que no hay excusa para que empieces a hablar, ya triunfes en los Estados Unidos.